Y aquí regresamos con la magia de la televisión que ya tenemos horneados nuestros profiteroles o pequeñas piezas leonesas y queremos mostrarles la importancia de que esta pieza esté hueca por dentro. Miren prácticamente esta pieza es una película que nos permite que a la hora que nosotros la rellenemos pues nos quede perfectamente. En este caso si yo quisiera ponerle un poco de crema pastelera me quedaría aquí podría decorar con un poquito de fruta para con unos frutos rojos para que esta pieza sea un bocadillo. Bocado significa que de una mordida me puedo introducir la pieza completa. Esos bocadillos que de repente son de este tamaño y que hay que estarlos ahí anda uno regando por todos lados. Bocadillo significa bocado. Esto sería una pieza de bocado. Pero en el caso de nuestros de nuestras leonesas para el croquembuch que significa pieza alta o grande pieza de mesa que ahora están muy de moda aunque Karen existió en 1738. Como se podrán imaginar no estamos inventando el Ilune únicamente le estamos dando vuelta a la moda ¿verdad? Sí. Ahora las grandes piezas para adornar las mesas, los banquetes nuevamente están de moda ¿verdad Carlita? Sí, sí, sí. Entonces tenemos una crema pastelera ¿cómo hacemos la crema pastelera Carlita? Bueno la crema pastelera requiere ingredientes muy básicos únicamente lleva leche, azúcar, huevo, puede ser el huevo completo o la yema, alguna fécula que la más usual es la maicena, la fécula de maíz y si la queremos aromatizar o saborizar con un poco de vaina de vainilla. Este y el procedimiento es muy simple únicamente vamos a servir leche con la mitad del azúcar y por otro lado vamos a blanquear a mover como a que se mezcle todo el huevo con la mitad de azúcar restante. La maicena este cuando esté todo muy blancuzco como muy esponjadito vamos a hacer lo que nosotros llamamos un templado, un temperado que es agregar un poco de líquido caliente a mi mezcla de huevo para evitar nuevamente la cocción indeseada del huevo mezclo y después regreso todo a mi a mi casito a seguir cociendo porque finalmente es una masa con cocción de almidón bueno una una un relleno con cocción de almidón si yo no cozo bien mi maicena me puede me puede caer mal a mi estómago y el huevo también tenemos dos cosas dos productos muy bien rellenamos ya con una crema pastelera fría rellenamos con una punta o duya más pequeña yo presiono y voy sintiendo como voy introduciendo la crema pastelera en mi profiterol de esta manera no tengo que abrirlos sino me van a quedar perfectamente rellenos estos pequeños chus que después vamos a empezar a ensamblar para hacer un árbol de navidad o una pieza de rellenos de puros chus pegados con caramelo verdad con fruta y fruta caramelizada que nos va a dar el toque de una pieza para una mesa de navidad verdad sí sí qué rico poder arrancar estas piezas y llevártelas a la boca con esa sensación de crujiente que es lo que lo que hablábamos de esta de esta pieza hay una cosa muy interesante de la historia de la vida de este gran pastelero karen que él era este fue abandonado por su familia a los ocho añitos y pues tuvo la suerte de que un pastelero confiar en él creyera en su talento porque a los ocho años él empezó de ayudante aún en una cocina ahora no se permitiría eso porque iría en contra de de los derechos de los niños verdad pero él a cambio de tener donde dormir y donde alojarse empezó a ayudar a bali un cocinero famoso de aquella época que tenía una gran pastelería y le dio permiso de que fuera a la biblioteca de de francia de parís y él empezó a interesarse mucho se autodidacta empezó a aprender a leer a escribir pero se interesó mucho por la la arquitectura y entonces sus piezas sus grandes piezas de pastelería están inspiradas en la arquitectura a él le gustaba hacer figuras todas grandes que tuvieran este en pralinés en piezas en azúcares trabajaba las fachadas de grandes catedrales de inspirado en grandes y magníficas edificaciones de época él trataba de reproducirlas en la repostería entonces este era nombre después se independizó y puso su propia pastelería y prácticamente se retiró muy joven de la pastelería para dedicarse a escribir las primeras obras que tenemos como aportación a la cocina profesional sus cinco volúmenes del arte de la gastronomía entonces porque porque retomamos nosotros a este gran hombre porque para nosotros la cocina es ciencia y tenemos que tener como referente a esos grandes maestros si aparte de la cocina sobre ciencia también el montaje de todos estos platillos también es arte entonces la arquitectura también es arte que bueno que todo esto se una se conjuga para hacer de un momento una gran experiencia porque sin lugar a dudas un croquembuche va a ser el elemento que va a llamar la atención de un gran acontecimiento y también del momento nuevamente de compartirlo porque lo vamos a elaborar con mucha paciencia con mucho amor con mucha dedicación para gran momentos familiares como es en este caso la navidad sí claro y aparte debe de hacerse como muy cuidadosamente porque vamos a pegarlo con caramelo y el caramelo es una preparación que se hace arriba de los 180 grados centígrados entonces si puede ser un poquito peligroso al quemarse yo les puedo decir que mi más grande quemada ha sido con caramelo para hacer el caramelo carlita que necesitamos hay diferentes formas de hacer caramelo se puede hacer caramelo por método seco que es únicamente con azúcar y calor y se puede hacer a partir de del método húmedo que es azúcar un poquito de agua solamente a cubrirlo bueno humedecer nuestro azúcar y glucosa o algún azúcar invertido puede ser miel unas gotitas de limón o de algún ácido que para evitar la cristalización la cristalización de nuestros gránulos de azúcar es importante azúcar refinada verdad porque las azúcares que no son refinadas tienen impurezas traen impurezas traen mucha fibra que generalmente va a tender a cristalizarse sí otra cosa importante el recipiente que esté libre de grasa que no va no se les vaya a ocurrir tratar de hacer un caramelo en una sartén que tenga teflón o en un recipiente porque no lo van a lograr aparte si es muy importante el lo alto de nuestros artes en que vayamos a utilizar de nuestro coludito que vayamos a utilizar porque si lo hacemos por método húmedo lo que queremos es que el agua se evapore entonces si está demasiado alto el agua bueno nos va a tardar más tiempo en hacerse caramelo puesto que el agua va a evaporar pero va a resbalar por las paredes esto que estoy haciendo si lo ven en televisión no es propio de lo que tenemos que estar haciendo para cuidar lo que pasa es que hicimos el caramelo previo para evitar los tiempos para agilizar el tiempo porque pues si requerimos este de que tenga un punto y si se tarda un poquito en evaporar esta agua del caramelo de la cocción del azúcar son cocciones de azúcar prácticamente los caramelos y también tenemos que cuidar que no pase de un determinado punto de cocción porque entonces tendríamos un caramelo amargo si claro el azúcar al llegar a temperaturas más arriba de los 180 grados centígrados de los 200 más o menos empieza a soltar acetonas entonces eso es lo que da ese sabor tan feo y aquí si queremos evitar también este que se nos pegue el azúcar tiende a subir y a jalar los hidratos de carbono que se van quemando se pueden ir a se pueden ir quemando lo que podemos hacer es tener una brochita con agua también que no sea la brocha que usamos para la mantequilla porque también vamos a atender a a poder tener problemas yo aquí con estas esta caramelo así como lo tengo vamos a poder empezar a trabajar vamos a ir a un breve corte y vamos a regresar para indicarles cómo vamos a ir pegando las piezas de nuestro croquembuch recuerden es cruje en boca necesitamos tener esta sensación que el caramelo le va a dar a nuestro profiterol pues vamos a un breve corte y regresamos carlita vamos a empezar a disponer de el espejo donde vamos a montar nuestro cono para pegar esta esta gran pieza la pieza montada y también y y y y y y y y y Gracias.